No, no, no derribos, no derribos, derribos, sí, uy, estaba, estaba haciendo, se ha desconectado mi vida, pobrecito Hola y bienvenidos nuevamente a otro grandioso video, adivinen que corredores, es hora, uy, nuevamente haciendo la continuación de jugar sucio Así es, tenemos unos cuantos días, bueno de hecho unas cuantas horas para terminar en la liga maestro de esta jungla de asfalto Así que hay que ponernos las pilas, hay que ensuciarnos acá las cucarachas de multijugador que esto se va a descontrolar Ahorita están en la liga elite, ¿qué autos rotos podría utilizar? Bueno, primero vamos a agarrar el auto favorito del admin, el inigualable e irreemplazable Porsche Spyder El 918 Spyder Este auto es uno de mis favoritos y ya lo tengo dicho un chorronal de veces Y la verdad no me voy a cansar de repetirlo porque este auto... ¿Dónde vas? Me van a afunar, me van a afunar porque son de clubes reconocidos El poder de los derribos Ok, pues dan mucha RP Dan mucha RP para estas carreras cortas, así que, que genial No había dado cuenta de cuánta RP daba en este multijugador 125 mil creditazos, démelos pa' acá Y seguimos utilizando el vehículo favorito Uy, mi Porsche hermoso Si yo pudiera tener el dinero así, ya, ya, ya Y tener un auto que pueda manejar todos los días No guardarlo en un museo, ni guardarlo en lo que es el fondo de mi garaje A que nada más se vea bonito, no Un auto que realmente manejaría todos los días Sería ese auto El poder del auto favorito ¡Uy, creo que me lo ve! Ahí se fue nuestro avance de las últimas dos carreras Ok, no hay problema porque eso me da más tiempo de seguir utilizando mi cochecito favorito ¡Sí! Oigan corredores, no olviden votar en la pestaña de comunidad Para que yo pueda mandar esa retroalimentación directamente a los de Gameloft ¡Y se estrelló! ¡Y yo me voy a estresar! ¡Aaah! ¡Uh, derribaron a alguien antes de que cruce la meta! Ok, ahora que se nos acabó la gasolina de nuestro 918 Spider Creo que es hora de sacar al nitro más sucio de todo el juego ¡El Huayra BC! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo es que no derribé a ese desgraciado Huayra? Literalmente estaba raspando pintura con impulso de nitro Y no se fue el desgraciado ¡Vamos, vamos! ¿Por qué no sacaste el rebufo? ¡No! Tercer lugar, después de un derribo, honestamente no me quejo Ni siquiera me acuerdo cuántos puntos llevo para cruzar a la siguiente liga ¡Ah, ya debemos estar bastante cerca! Esta última subimos bastante, así que... Es cuestión de seguir jugando sucio ¡Ah! ¿A dónde vas? ¡No! Segundo lugar, no me quejo Realmente estuvimos bastante cerca de robar ese primer lugar ¡Uy! Solamente porque no hice ese 360 al inicio de la carrera ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto! ¡Estos créditos! ¡Ya se están poniendo muy buenos! ¡200.000 créditos! ¡Woohoo! ¿Qué otras recompensas hay? A ver, vamos a ver por hitos 200.000 Necesito... Necesito jugar... ¡Uy! Ya mero Nuestra meta va a ser alcanzar esos 300.000 créditos ¡Ay! Pero se me gastó la gasolina ¿Qué voy a hacer? Vamos a ganar el aventador J Oigan, corredores Ya se acerca el evento del F5 Díganme en los comentarios ¿Cuántos de ustedes están preparados para dominar a esa bestia? ¿Ese es un Italdiesign Da Vinci? Sí que es valiente ese color ¡Niow! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Primer lugar! ¡Niow! 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 ¡Uy! ¡Uy, pobrecitos! ¡Pobrecitos! En que dieron ese brinco todos se fueron Todos se... Se fueron para abajo ¡Ah, caray! Asphalt 9 para todos ustedes Debo recambiar mis emoticones A ver, ¿qué es lo que tengo acá? No, ese, 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 ese de Z, Z, Z Está como que muy... Eh... A ver, ¿con qué lo podemos cambiar? Vamos a poner ese Porque realmente me estoy divirtiendo mucho Así para evitar ser más tóxicos Ya que ahorita vamos a utilizar al prohibido Esta hermosa cucarachita de multijugador Que tenemos lista para sacar unos cuantos derribos más Espero realmente llegar con este vehículo A lo que es la... Por lo menos el siguiente hito Porque la siguiente liga... Uy, quién sabe A lo mejor ahorita nos van a tocar puros autos de clase S Y nosotros con nuestra pequeña cucarachita Que no va a ser rival Vamos cucarachita Vamos cucarachita Vamos cucarachita 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 Ay, Dios mío Oigan, si derribo a alguno de sus compañeros Por favor Discúlpeme Y mándenle este video Para que vean que no le estoy haciendo al derere Sino que realmente me estoy divirtiendo con ello No, los estoy haciendo para molestarlos Los estoy haciendo para divertirme Ok, 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 ok Seguí el truco Ay, mira No No Trucos prohibidos Oh Ya completamos todos los hitos Ya tenemos nuestras hermosas recompensas Vamos a ver si es que podemos alcanzar Con esta última gasolina La Liga Master De esta jungla de asfalto Sé que se va a lograr Yo lo sé Yo lo sé Tengo fe Tengo fe Porque esta cucaracha Esta cucaracha Ni una explosión nuclear la mata Cucarachita Vamos de derribo Adiós, Huaira ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Espero, espero que vayas a brincar a la siguiente Liga No Ay, ¿qué auto podemos utilizar? Estamos tan cerca, tan cerca Estamos literalmente a una carrera O a cinco, si es que me paso de manco Vámonos con el BLF Force Esta es una situación extrema Que requiere decisiones extremas Uy, 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 uy Este mapa no me gusta Para nada No derribos, no derribos Uy, estaba haciendo Se ha desconectado Mi vida, pobrecito Ay no, ay no Eso me pasa Ese es el karma No me vas a ganar No me vas a ganar, ¿sabes por qué? Porque yo tengo impulso de nitro Al menos no haber bajado tanto Cuatro puntos, bueno Es mejor de lo que me has estado tocando Con anterioridad, así que no me quejo En estas dos gasolinas Que tenemos de este dichoso vehículo Hay que ganar, porque No sé qué voy a hacer Si es que no aprovecho esas dos gasolinas Creo que tendría que pagar fichas Para volver a recargar Para llegar a la Liga Masters Pero bueno Es un reto que nos pusimos Y vamos a llegar a la Liga Masters No me gusta esto Nitro precioso, precioso Tiltro Sí Al menos segundo lugar Siete puntos Uy, estamos a una carrera Mina o Claudia Cualquiera de ustedes Por favor, tírenme su bendición Game Loops Que no me pongan en primer lugar Ahorita iniciando la carrera Y que no me pongan contra autos Clase S Ok Hay chance Pero todos ellos Están poderosos Así que Espero que no me pongan En primer lugar Si me ponen en primer lugar Ahí se acaba todo No, 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 no Moro Pro Moro Pro Moro Pro No, se me acabó el Moro Pro No, no, no Estoy en primer lugar Estoy en segundo lugar Estoy en segundo lugar Vamos Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Por favor Que eso me haya subido Sí Caballeros Hemos llegado A la Liga Master Después de tantos Ataques cardíacos Y esa última carrera Que realmente Se merece Se merece Un reconocimiento Porque Ah caray Que intenso estuvo Vamos a Saben que Vamos a dejarla Hasta aquí Porque si sigo Si seguimos avanzando Eso lo voy a Decir un adiós A mi salud mental Así que Corredores Realmente Muchísimas gracias Por sintonizar Este video Y no olviden Suscribirse Para más videos De Asphalt 9 Y contenido en general Sobre juegos Así que No lo olviden Corredores Den un like A este video Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.